El deporte, la cultura y el talento 100% barranqueño se estarán tomando definitivamente las fiestas de aniversario número 96 de esta municipalidad. La Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Dailín Cortés, socializó a través de Enlace Noticias. La programación, uno de los eventos más importantes, tiene que ver con el Festival del Pescado, que no solamente se estará llevando a cabo en el sector del Muelle, sino que también se tomará el sector rural. El Corregimiento del Llanito también vivirá este evento, que se presentará del 27 al 29 de abril próximo. Allí vamos a iniciar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde vamos a tener concursos como el Pato Yuyo, el Escamador. Y de igual manera, este festival lo vamos a realizar en el Corregimiento del Llanito también, en la cual vamos a contar con grupos locales. Continuamos hablando de gastronomía, pues bien, la funcionaria también ha dicho que todos los propietarios y administradores de los establecimientos legalmente constituidos y que se dedican a esta parte de la comida, de restaurantes, también tendrán un espacio. El 29 de abril, en el Parque Infantil, se estará desarrollando el concurso Cocinas con un Propósito. ¿En qué consiste? Dailín nos cuenta. Vamos a hacer todo un evento para ellos, para que participaran con un plato típico de nuestra cultura. Entonces, aquí queremos esto, invitar a que vengan y deleiten de toda la diversidad que podemos encontrar en todo el sector gastronómico. Las autoridades municipales han confirmado que el jueves 26 de abril se llevará a cabo en toda la avenida del ferrocarril, como ya es tradición, el desfile cívico-cultural. A esa actividad también se suma la tradicional alborada. Iniciamos el día a las 5 y 30 de la mañana con una alborada, que vamos a hacer un recorrido, una caravana, que inicia desde el Coliseo Luis F. Castellanos. Allí vamos a recorrer varias calles de la ciudad y terminamos en la Catedral Inmaculada, donde vamos a hacer todo lo del Té de Unaí, la misa. Después a las 4 de la tarde tenemos el desfile cívico, en el cual vamos a tener alrededor de 40 instituciones educativas que van a desfilar por toda la avenida del ferrocarril. Vamos a tener nuestra tarima principal en el Hotel Vizcaya. El Festival Nacional de Bandas Folclóricas y el Festival Internacional de la Danza son otras dos de las actividades importantes que marcarán este aniversario número 96 del municipio. Enlace Noticias le seguirá la pista a cada uno de estos eventos para, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información. Este es un informe de Leila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Muy buenas tardes.